Bueno, quedémonos entonces con el resumen de este encuentro con el arbitraje de Francisco Quintreros, en donde, a ver, la figura fue Roberto González, ¿no? Y ya veíamos aquí el primer gol, un águila plagado de errores, hay que ser sincero, plagado de errores, sobre todo en el aspecto defensivo, donde Sonsonate, el técnico Rubén Da Silva, leyó muy bien el encuentro y supo cuándo, cómo y por dónde, contraatacar, pelotazos largos, velocidad, sobre todo por el sector de la derecha defensiva del Club Deportivo Águila, y con muchos, decíamos, defensivamente muchos, pero muchos errores, ¿no? Creo yo que algo de responsabilidad tienen los dos centrales, tanto Quejada como también Ronald Rodríguez. Claro, no es cuestión de buscar culpables, ni mencionar a uno u otro, porque son once, y cada uno cumple una función. Si los defensores trabajan más, es porque, de repente, los volantes marcan menos, pero a su vez, si los volantes marcan menos, es porque tal vez no tienen la ayuda de los delanteros para replegarse a la hora de defender, porque aquí, miren ustedes dónde está Quejada, dónde está Rodríguez, miren quién termina como central. Muy lento se ve el Club Deportivo Águila a la hora de tratar de ocupar espacios y de bajar a defender. Y así fue como otro contraataque, en velocidad, por el sector defensivo derecho, termina en gol. Miren, aquí está, aquí está claramente la jugada. Y ustedes ven, tres que se quedan detrás de la niña de la pelota, prolongación, definición, no hubo posición prohibida nunca, se vio lento. Miren dónde está, el Peewee, Vergés, Santos, sacan a Spinoza, Rugama se queda como central, el achique de Benji, no podemos decir que Benji tuvo la culpa, Benji fue achicar, pero la definición de Roberto González. Águila tuvo la que hablaba Tom hace un rato, se animó allá, decíamos, el esquema de Águila fue totalmente diferente, un 4-4-2 o un 4-1-3-2, el asunto que buscó más peso ofensivo con lo de Santos Guzmán, con lo de Gonzalo Dalú. No le salió, no le salió porque hay que también aplaudir la labor defensiva que tuvo Sonsonate, Tom, en donde los centrales, tanto Córdoba como Exo Melende, tuvieron muy cerquita, muy cortito a Santos Guzmán y también muy cortito en la marca a Gonzalo Dalú. Decíamos, progresión de juego, creatividad de juego, si ustedes ven, profundidad, Águila no tuvo. Vergés estuvo muy bien marcado también, sabían que el uruguayo, todo pasa por el uruguayo, entonces si bien es cierto, tuvo en momentos libertad de acción, pero no esa claridad necesaria como para poder alimentar a Guzmán ni tampoco a Dalú, que esta fue ya sobre el cierre, la última. Después de esta me recuerdo que nos íbamos al descanso. La buscó, no pudo. Segundo tiempo, arrancó Águila bien, porque Águila en el segundo tiempo fue distinto. Arrancó presionando sobre la portería de Gustavo Vega, pero poco a poco se fue diluyendo eso. Eso, Sonsonate empezó a contraatacar nuevamente. Hizo a las sustituciones el Polilla da Silva, tratando de aguantar también un poco el resultado, esta no contaba de la ley Mena. Lo mismo hizo Carlos Romero, pero al final ese descuento tan querido y tan esperado por parte de la afición del Club Deportivo Águila no llegó. La fue a buscar por arriba, no hubo disparo de larga distancia, ingresó Javier Lescano tratando de cambiar un poco la historia. Esta creo que fue la más clara, no en el cabezazo, y al final Gustavo Vega se mantuvo muy bien en el fondo, quedándose con el esférico. Y hasta ahí, hasta ahí, le faltó al campeón. Hoy no fue ese Águila de otros partidos. Al final, así las estadísticas. Un 51% de posición para Águila.